Los deportes en Telepacífico Noticias también rinden homenaje a las mujeres y sus gestas. Hoy con una doble medallista olímpica y quien desde hace algunos días es madre. Jacqueline Rentería está con Jaime Orlando Dino. Para Colombia el Día de la Mujer en el Deporte tiene una gran dimensión y mucho más cuando se trata de mujeres que han enaltecido y dimensionado a nuestro país. Y una de esas grandes mujeres que ha dejado el sello de la selección colombiana de fútbol en una actividad deportiva es Jacqueline Rentería, que además de una doble medalla olímpica ha recibido el mejor regalo de la naturaleza, ser madre. Así es Jaime, pienso que es algo muy fantástico como se puede quizás describir. No existen muchas palabras, pero bueno, son emociones, alegrías, mucha responsabilidad. El hecho de ver en una pantalla cómo se está creando algo dentro de ti, aparte de yo escuchar los latidos de un corazón, luego escucharla llorar por primera vez, tenerla en los brazos, bueno, han sido emociones tras emociones desde el nacimiento de mi hija. ¿Es una sensación que se diferencia mucho de ese gran logro que le dio a Colombia en esa doble medalla olímpica? Sí, se diferencia bastante. Pienso que son dos espacios muy diferentes, pero que se pueden unir en el tema del amor. Cuando uno ama y hace las cosas con todo ese tipo de dedicaciones, las recibe de la mejor manera. Una princesa que se gestó en el vientre de una campeona y que incluso es una gran luchadora porque usted tuvo varias actividades o competencias internacionales estando en periodo de embarazo. Exactamente, sí, lastimosamente. Digo lastimosamente porque me hubiera gustado haber disfrutado de mi embarazo desde un principio, haber tenido un conocimiento desde muchísimo antes para poder disfrutar toda esa etapa. Básicamente yo disfruté como cuatro meses apenas el embarazo y no es lo justo, pero no dejo de decir que Dios es muy grande. Dios es muy grande, sabe en dónde nos coloca, nos respalda 100% y eso hizo durante todos esos meses de competencia. Gracias a Dios la niña, como te dije, está muy bien, no tuvimos ningún inconveniente. Es una gran bendición y una gran alegría y motivación para continuar adelante. El ser madre, Jacqueline, te fortalece más para alcanzar y lograr tu tercera medalla olímpica en Tokio 2020. Totalmente, pienso que es un sueño que está muy cerca. Hemos trabajado durante 18, 19 años por lograr un primer lugar en unos Juegos Olímpicos y soy muy ambiciosa, no solamente porque ya he alcanzado parte de ese podio en Olímpico, sino porque me conozco como deportista porque sé que no hay nada imposible, que si tengo la capacidad de visualizarlo en mi cabeza, si tengo la capacidad de sentirlo y visualizarlo de una manera muy emotiva, sé que lo puedo lograr. Fácil nunca va a ser fácil porque para ellos son unos Juegos Olímpicos y es el evento más importante en el mundo para poder colgarse en primer lugar. Es muy complejo, pero no es difícil y siempre que haya una posibilidad estaré ahí luchando para alcanzarla. La mejor celebración en el día, en la semana, en el mes de la mujer para nuestra doble medallista olímpica, ahora madre, Jacqueline Rentería, en la jugada con dinas.